Romance que te suelta, romance que te suelta Si me enseñas con vano en la verdad que hay en ti Romance que te suelta, romance que te suelta Si la mente ya está, y yo no salgo de la muerte a mi vida Romance que te suelta, romance que te suelta Y yo no salgo de la muerte a mi vida Así están todos, y vamos a cuidar a los amiguitos El próximo 11 y 12 de octubre a partir de las 11 de la mañana Vamos a ver, vamos a ver 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 Gracias. Gracias. Gracias.